Música Decidimos juntarnos un montón de organizaciones de acá del barrio que conformamos la red de mujeres organizadas de la Villa 3131bis que venimos juntándonos, haciendo distintas actividades esta vez la idea fue juntarnos en pos de poder visibilizar el Día Internacional de la Mujer y convocar a todas las vecinas del barrio a participar mañana de la marcha que se va a estar realizando y del Paro Internacional de Mujeres Que el Estado, que el gobierno no escuche a las mujeres lo que está pasando día a día, día a día se mueren mujeres por feminicidio en el barrio ocurrió muchas, no solamente una sino muchas y siempre en el barrio como que no salen más para allá sino lo que ocurre porque estamos en una villa, queda en la villa entonces por lo menos denunciar públicamente esos feminicidios que ocurren en el barrio de México nunca más ocurra Ya por suerte en estos últimos tiempos empezó esta revolución feminista y de las mujeres empezó a gestarse cada vez con más, más fuerza necesitamos poder visibilizar nuestros lugares que somos quienes llevamos a cabo las tareas domésticas y de cuidado en su mayoría está llevada a cabo por mujeres hay una brecha de lo que tiene que ver con el salario que también nos ponen en desigualdad de condición somos las que más sufrimos las condiciones de pobreza y de falta de empleo en nuestro país y todas esas desigualdades que vivimos y que se nos hace carne y que tiene su máxima expresión en las situaciones de violencia que tenemos que vivir día a día y también en situaciones mucho más graves como puede ser un feminicidio teniendo en cuenta que hay cada 20 horas una mujer que es asesinada por su pareja o por alguna persona, un hombre de su entorno creemos que esta situación de desigualdad es nuestra batalla básicamente para tener más libertad porque vemos la realidad y la necesidad en el barrio y entonces luchamos día a día porque diariamente hay mujeres que necesitan acompañamiento tiene que ver entre otras cosas con pensar una urbanización con perspectiva de género poder dar esa discusión en la política pública es sumamente importante y las compañeras que despidieron hagan esa discusión planteando que necesitamos más políticas para poder erradicar la violencia que necesitamos centros de la mujer para poder contener a las compañeras que se animan a denunciar que tienen el valor de hacerlo y en general pensar los espacios públicos pensar cómo van a ser las viviendas en todo eso tiene que estar incluida la perspectiva de género porque si no hay una parte de todo eso que queda trunco que no se ve y que queda invisibilizado que no se ve que no hay una brotilla que no adren la fotografía ¡Hmán! que la minería Entonces, cuando yo quiero que no hay otra y aquí sí ¡Gracias!